Había comenzado la gran rebelión inca. Según las crónicas, el 10 de agosto de 1536, Francisco Pizarro estaba en Lima. Vio aterrorizado como un enorme ejército indígena barría la llanura de la costa. Que Dios nos salve de la furia de los indios, era todo lo que podía decir. Fue seguramente durante el asedio de Lima, que se produjo a continuación, cuando probablemente perdieron la vida Mochito y su gente. La estratigrafía del cementerio de Puruchuco indica a Willy que los restos de Mochito pertenecen a los primeros años de la conquista. El único acontecimiento que puede explicar sus heridas y la posición estratigráfica es el asedio de Lima. En agosto de 1536, la ciudad de Lima tenía sólo 18 meses de antigüedad. Sus pocas casas de adobe estaban dispuestas en forma de cuadrícula, alrededor de una plaza central. Según las crónicas, el día de la batalla, un ejército numeroso liderado por el gran general, Kiso Yupanqui, se aproximó a Lima. Calcularon que eran decenas de miles. Aquí sólo llevaban en una litera, rodeado por sus capitanes. Pizarro contaba sólo con unos cientos de soldados. Con todas las posibilidades en su contra, decidió jugárselo todo a una carga desesperada de la caballería. Los españoles siempre intentaban matar primero a los líderes, porque sabían que eso hundía la moral del enemigo. Así que la caballería se abrió paso a través de las tropas incas, hacia Kiso y sus capitanes. Ante la carga española, los capitanes se replegaron, dejando expuesto a Kiso. Lo mataron de inmediato. El ejército inca se retiró de forma caótica. Según la imagen descrita por los cronistas, un puñado de españoles había derrotado una vez más, de forma heroica, a un ejército indio enorme. Lima estaba a salvo. ¿Pero es eso lo que ocurrió en realidad? Ahora, por primera vez, podemos volver a examinar la versión de los hechos, dada por los españoles. Willy y Elena creen que Mochito y su gente formaban parte de la fuerza inca que se enfrentó a Pizarro, aquel desdichado día de agosto de 1536. El hallazgo de este individuo es muy importante, porque podemos comparar las descripciones que contienen los documentos europeos con pruebas materiales, con la realidad. Una especie de trabajo forense para corroborar o refutar esas narraciones. Mochito destaca sobre todos los otros enterramientos descubiertos en Puruchuco. Su cabeza estaba envuelta en una tela azul. Estaba en el centro del cementerio. Por la forma en que había sido enterrado, Willy y Elena estaban seguros de que tenía un estatus especial. Era un líder. Trabajando con los restos de Mochito, Tim y Al descubrieron que muchas de las heridas parecían concordar con el relato clásico del asedio de Lima. Quizá fue uno de los capitanes que estaban próximos al general Inca y murió durante la carga de la caballería de Pizarro. Eso podría explicar sus terribles heridas. Le fracturaron la mandíbula usando una fuerza tremenda. Normalmente el hueso de la mandíbula es muy fuerte y resistente. Pero este lo partió una fuerza exterior descendente, desprendiendo la pequeña porción de hueso que falta. ¿Quién sabe dónde está? Allí ocurrieron cosas terribles. Al examinar las vértebras, descubrimos que las vértebras torácicas están intactas, pero no así las costillas. Tiene fracturada y desprendida parte de la primera costilla. Y vemos también daños en el esternón. Está fracturado no en una, sino en tres partes diferentes. Algo golpeó con muchísima fuerza el cuerpo de esta persona. Algo muy grande y muy pesado. Quizá una piedra de gran tamaño o puede que un caballo. Las afiladas heridas incisas de la cabeza y las heridas por aplastamiento en el torso son exactamente lo que se espera en alguien que ha muerto durante una carga de la caballería. Pero cuando Allí y Tim examinaron los restos de la gente que había muerto con Mochito, aquellos cadáveres parecían contar una historia diferente. Es muy poco frecuente ver este patrón. Muchos de ellos tienen golpes en la cabeza que les han roto por completo el cráneo. El hueso occipital está roto, además de lesiones en la cara y las órbitas. La mayoría en el lado izquierdo, como si el golpe hubiera venido de la derecha. Aunque unas pocas muertes parecían deberse al acero español, la gran mayoría apuntaba hacia un tipo de arma muy diferente. Es un objeto de aproximadamente dos o tres centímetros de diámetro que extirpa parte del hueso cigomático, rompe la cara, rompe la parte trasera del cráneo y rompe el hueso occipital. Todo de un golpe. Fuera como fuera, esta persona tuvo una muerte muy violenta. Las calaveras machacadas ofrecen otra sorpresa espantosa. Un hueso diminuto bajo el oído indica que algunas pertenecían a mujeres. Dos o tres parecen pertenecer a mujeres. Se sabe por el pequeño tamaño del mastoides. También presentan síntomas de violencia. ¿Es una prueba de que lucharon mujeres junto a Mochito y sus hombres? De ser así, al igual que muchos de los hallazgos de Puruchuco, será algo sin precedente. Para buscar el arma que haya podido causar estas heridas contusas en los cráneos, Al y Tim se dirigen al Museo del Oro de Lima. Alberga la mayor colección de armas del Perú, tanto españolas como incas. Las armas de acero de los españoles habrían producido heridas incisas o fracturas con bordes limpios. No habrían creado las lesiones por aplastamiento que Al y Tim han estado examinando. ¿Qué tipo de armas pudieron crear esas lesiones? Tim y Al buscan entre las armas incas. Tim, mira esto. Es muy pesado. ¿Imaginas qué pasaría si se blandiera contra alguien? ¿Produciría el mismo tipo de lesiones que hemos estado estudiando en las caras y en los cráneos? Seguro. Y seguramente del mismo tamaño. El golpe produciría algo más que una fractura plana. Sin duda. Fracturaría los huesos pequeños de la cara. Quizá esa sea la razón de que en muchos cráneos no encontraras los huesos pequeños. Probablemente quedaron desechos. Sin duda. Es un arma terriblemente letal. La posibilidad de que a los indios encontrados en el cementerio de Puruchuco los hubieran matado con bastones de piedra lleva hacia una conclusión sorprendente. A la mayoría los mataron no los españoles, sino otros indios. De 70 individuos del cementerio de Puruchuco sólo 3 mostraban signos claros de que los hubieran matado las armas españolas. Esto ponía en tela de juicio los relatos de las crónicas. ¿Qué sucedió de verdad en el sitio de Lima? Willy sabe que para llegar al fondo de este misterio, además de la ciencia forense, necesita la colaboración de otras disciplinas, como la historia. Durante 500 años nos han contado que un puñado de españoles con sus hierros y sus caballos fueron capaces de conquistar un imperio. Como los historiadores hemos mirado más allá de las crónicas las tres últimas décadas, la versión oficial puede ahora ser rebatida. El historiador Efraín Trelles ha estudiado los archivos históricos de los comienzos de la colonización española en Perú. Se encuentran en lugares como estos. El archivo de los franciscanos del convento de San Francisco en Lima. Un caso judicial hace tiempo olvidado y que tuvo lugar en Lima muchos años después del asedio atrajo la atención de Efraín. Arrojaban nueva luz sobre los acontecimientos de agosto de 1536. Años después de la rebelión los herederos de Pizarro se querellaron contra la corona. En el juicio sostuvieron que el coste de defender Lima del asedio había tenido repercusiones en los bienes de Pizarro y que debían ser compensados por ello. La corona no estuvo de acuerdo. Llevaron a indios que habían estado presentes durante el asedio. Los indios declararon que en las luchas hubo pequeñas escaramuzas pero no una gran batalla. Tenemos referencias de luchas durante el asedio pero principalmente de indios contra indios. Los testigos declararon también que el ejército inca lo formaban miles no decenas de miles. Que no hubo carga heroica de la caballería de Pizarro y que los españoles que lucharon estuvieron protegidos por un gran número de indios que lucharon a su lado. eso me lleva a creer que el gran asedio pudo tener lugar de forma muy distinta a como nos han contado. El descubrimiento de Willy de que la mayoría de los guerreros de Mochito murieron a manos de otros indios apoya la versión de los hechos que se relataron en el juicio. Proporciona también la primera prueba científica de lo que los historiadores llevaban tiempo sospechando pero que no habían podido demostrar. Que el papel de los aliados indios minimizado sistemáticamente por las crónicas fue fundamental para el éxito de la conquista. Cuando estudias cómo se realizó la conquista ¿Qué es lo que se realizó?